¡Ahhh! La tierra vive lejano, que resuelva la señora Una sesión que vive entonando, un orden sufro cuelgando Y se le escucha el verano La tierra te duele, la tierra te da En medio de la luna, cuando tú no estás La tierra te muestra, tierra es legal La tierra suspira, ritmos del mar La tierra donde naciste, no te puedes olvidar Porque tienes un traíces y trocas, hasta atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio de la luna, cuando tú no estás Sigue los pegones, la melancolía Y cada noche os va la luna, sigo en la lluvia La Alyssa toda la noche, y mi hombre si вопросы En el ritmo de la luna, sigo en la lluvia Y el freno de la luna, sigo en la lluvia Nada más ain, cuando tú no estás En el ritmo de la luna, sigo en la lluvia Y la arrancó, y el dolor de la luna, sigo en la lluvia La tierra que está de raíz, la tierra suspira, y no te bebas. La tierra que está de raíz, la tierra suspira, y no te bebas. La tierra que está de raíz, la tierra suspira, y no te bebas. La tierra que está de raíz, la tierra suspira, y no te bebas. La tierra que está de raíz, la tierra suspira, y no te bebas. La tierra que está de raíz, la tierra suspira, y no te bebas.